Venga, alfa, com2, canal 1 Valvos, bravo, com2, canal 2, 257, 18 Decidido Vamos arrancando, ¿no? Los que están en el Juan Carlos, sí Nosotros esperamos, sí Hay aquí uno, marcha Sí Muy fijado Según briefing, hay que atacar las plataformas en Whisky 3, Whisky 4 Exacto, alfa, Whisky 3, Bravo, Whisky 4 Alfa, Whisky 3 Como nosotros estamos a medio camino, os esperamos en... Bueno, podemos ir a Whisky 4 y esperamos allí hasta que lleguéis a vosotros a Whisky 3 Entonces ya lanzamos todos con dos ataques Las plataformas que hay que atacarlas con las bombas gordas Sí, podéis cambiar si queréis por 2 GBU12 En vez de una GBU16 Nosotros llevamos 6 GBU12, ¿no? 12, sí, nosotros llevamos 6 GBU12 cada uno, deberíamos, ¿no? Sí Sí Vale, alfa se que lleva a GBU16, podéis cambiarlas por GBU12 Vale A no ser que alguno de los tres no vaya a repostar No, no Vale, el que no quiera repostar puede cambiar una GBU por depósitos Una pregunta a Rocha y Pac, ¿tienes los esquines de la 24 flotilla? Yo sí, Pac, creo que no Vale, pues nos ponemos todos los de Juan Carlos, ¿vale? No, vale, vale Entonces cambiamos armamento, el Chalos del Alfa Sí, 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 sí 6 GBU12 cada uno ¿Cómo se llama la esquina? 24 flotillas Sí No Luego te la paso para que me había despistado de eso no me dijo él el l61 harbert 26 si quitamos la tocha ahí entra sólo nos dice que puede coger dos entonces ya no son seis está restringido al momento son ocho ocho son ocho al ocho para alfa el bingo en 3.000 ojo con el peso no no está bien y que es muy bien capi 1-1-0 request start up 1-1-0 request start up vale uno listo para arranque listo cerramos el disco vale vale venga buenas pero en segundo en el 1 ponéis la frecuencia del otro grupo en la web utilizamos la de juan carlos como maya la recuerda del 1 con 116 16 16 esa es la común alfa y bravo cada uno su individuo luego si íbamos a respuesta cambiamos todos al a este al del tanque si oye una pregunta técnica alguien sabe para qué sirve la radio que está en la parte derecha ahí abajo delante que pone 127 de 500 la radio de la frecuencia de guardia creo pero no estoy seguro frecuencia de guardia si hay una frecuencia que es digamos como un para todos tipo un único si hay un fallo de radio para poder contactar contigo ya pero para nosotros efectos efectos prácticos no sirve para nada no 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 está habilitada vale vale pues listo si os parece el disco alfa prueba de radio 2 255 5 de 5 5 de 5 tenemos permiso para arrancar motores arrancamos 5 de 5 bravo de alfa, bravo de alfa, aprobado radio 5 de 5 5 de 5 alfa 5 de 5 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 bien, 1 listo 2 listo 5 de 5 2 listo 5 de 5 6 de 5 y y Vale, podéis despegar, arrancar y despegar cuando estéis a punto. Nosotros esperamos a que salgáis vosotros. Vale, copiado. Estamos convocándonos para el despegue. Vale, copiado. Uno, taxi. Dos, taxi. Dos, taxi. Bien, uno, listo. Dos, listo. Dos, taxi. Vale, copiado. Tomaremos dirección Whisky 1, que lo tenemos a 270 grados más o menos. Y como siempre, 3.000 pies y reunión. ¿De acuerdo? Afirma 2. Prueba, motor. Tom verde, rolling. Dos, motor. Rally. Uno, aire. Dos, aire. Dos, aire. Dos, aire. Uno, limpio. Dive. Dive, limpio. Dos, aire. Dos, aire. Me he subido a 4.000 pies Lo siento Bravo de Alfa Adelante Alfa Alfa en el aire Dirigiéndonos a Whisky 1, 24 millas Vale, copiado Alfa, me comunicáis si me tenéis Dos, entrando en formación Copiado, os espero Sube RPMs a 9.00 Dos 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 Dos, formación Visual Visual Como desconocemos El estado de la zona Vamos a encender el Master A Y el radar warning Y el expendedor de contramedidas Un semi-fensing Apagamos los ojos Apagamos los ojos RPMs 9.50 Y ascendemos Dos pitch En tres Dos Uno Arriba Dos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Adelante Alfa, que estaba hablando con Torre. Comunico, hemos superado a Whisky 1, nos dirigimos a Whisky 2, 40 millas, ascendiendo Ángeles 15 hasta Ángeles 20. Vamos a hacer rodaje para despegue. Copy. ¿El líder de dos interrogo Whisky 2 es objetivo? El negativo era Whisky 3 y Whisky 4. Y el nuestro es Whisky 3. Copiado y te rogo código en láser. Vale, para líder, 1, 2, 3, 1. Dos usará 1, 2, 3, 4. Tres, dos, tres, cinco. Bueno, hacemos fencing 1, 6.5. 20.000 pies estabilizando. Dos fencing 6.5. ¿Qué significa el fencing? Cantidad de combustible que cuando haces el fencing. Ok, entonces, 3, 2, 3, 4, 2. Bajamos RPMs a 8, 5, 0. Correcto. Preparar la GBU-12 y ponerle bien la espoleta, eh. Lanzaremos de dos en dos. Perdón, venga. Por favor, ya está aquí. Podrón, la GBU-12 y ponerle bien la espoleta. Pónde abajo, lo cual, lo cual. No, 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 no. Podrón, la GBU-13. Tres, dos, 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 dos. Podrón, la GBU-12 y operación. Y que leловiremos de dos en dos. Podrón, la GBU-12 y operación. ¿Qué significa la GBU-12? No, 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 no. Cuando la GBU-13 y operación es con un ejercicio. ¡Vamos a la GBU-13 y operación. Y que se empieza la GBU-13 y operación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sí, afirma. Nuestro objetivo, Whisky 3. Hacemos cada uno un ataque con dos G2. Copy. Seleccionamos Whisky 3. Todavía no. Vamos a cumplir la ruta. Bravo de Alfa. Comunico mensaje entrante. Para Alfa asignado Whisky 3. Gracias. 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 Buena suerte. Una nube nos cubre el objetivo. Esa firma. Gracias. Gracias. Ralentiza la marcha. Y... Chunen. Ábrete un poquito. Eh... Voy a entrar yo primero. Copy. Tres Uy, no veo nada Se termina por superar Localizado Tres que me tengo que ocupar una plana de Farmer Bravo de Alpha, Bravo de Alpha Adelante Alpha Objetivo localizado, comenzamos el ataque Alpha, esperen a que lleguemos Bravo Vale, copiado Alpha, hacemos tres sesenta Tres, dos Girando a derechas Veo una fragata o algo así cerca de la plataforma Cuidadito, no hay que descender Bravo de Alpha Bravo de Alpha, comunico Fuerzas hostiles en la zona Vale, copiado, Bravo, gracias Bravo, comunico en posición Estamos a 60 miles de Whisky 4 Compleado Vamos a ver, vamos a ver Alfa, check de combustible, 1, 5.9 2, 5.9 3, 9, 10, 10 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 17, 16, 17, 19, 19 19, 19, 20 32 34 35 37 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Copy. No se me fija el T-POD con el Point en la plataforma. No se si no tendrá suficiente calor o no se que ocurre o estamos todavía a mucha distancia. Mucha distancia va a ser, son 25 millas. Sí, es probable. En cualquier caso, si no se fijase, marcar la base para que la bomba acerte. Alfa de Bravo. Alfa de Bravo. Adelante Bravo. Estáis sobre Whisky 3. Se afirma 30 millas de Whisky 3. Vale, nosotros estamos ya a 40 de Whisky 4. Podéis proceder a hacer Whisky 3. Y ya podéis empezar el ataque. Vale, copiado, iniciamos el ataque. Eh, haber recibido, ¿no? Afirmativo 2. A la espera de su ataque. Vale, os informo cuando encabe el objetivo. Ahora estoy de espaldas. Vale, objetivo encarado 29 millas. 2, objetivo encarado 27 millas. No, 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 no. No, 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 no. A empoder producción L does just another half. The 2, thee ¡Suscríbete al canal! 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 Alfa de Bravo, objetivo destruido Splash, objetivo destruido Splash Copiado ¿Os ha dado objetivo destruido? Esa firma, objetivo destruido El Alfa también, objetivo destruido J, no sé, tendría que haber saltado algún otro mensaje Paciencia, paciencia Vale, vale, es que no le hemos dado 6 impactos Han sido 4 y se ha destruido el objetivo Aquí mando de la misión Mensaje para Alfa y Bravo Los tiranieles han mordido el anzuelo Se ha detectado una fragata saliendo del puerto de Bandar Lente, cerca de 27 Todo indica que es de aguasano Habrá que darle una buena ración de FDI-16 Lider de 2 recibió informe de inteligencia Recibido, pasamos a Whisky-7 Afirma, Whisky-7 Alfa de Bravo, ¿ves copiado mensaje? Mensaje copiado, pasamos a Whisky-7 Canal M shredder τα 3 3 2 3 3 4 4 4 2 50 22 millas de wiki 7 cómo está usted tan lejos líder depende de la maniobra de salida de el ataque 2 rompemos a izquierdas estamos muy cerca para la zona rastrear rompemos izquierda y volvemos atrás negativo si no hay indicación en contrario ataque a la fragata bravo de alfa adelante alfa a medida que vayamos llegando atacamos a los objetivos si afirma nosotros tenemos ya la fragata localizada vale copiado y habéis escuchado cuando tengáis la fragata no atacáis copy alfa de bravo distancia al objetivo en este momento estamos dispersos los compañeros deben de estar a unas 10 millas 14 millas 14 millas vale copiado vale copiado estáis más cerca que nosotros haced vosotros el ataque recuerda igual que ayer dos bombas cada uno vale copiado tenemos un spike si afirma a vosotros también venga siempre de 25 mil pies 10 Pluma, pluma, pluma ¿Cuál es vuestro artículo 2? alfa de bravo, se vea plumas 21 mil 21.000 vale al fado ha liberado hemos sobre pues nos hemos sobrepuesto esas clubas usted alfa 3 también 2.000 3.000 4.000 5.000 5.000 No, no, no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Alfa de Bravo, Bravo 1, no tengo combustible por un error en la carga, procedo a repostar. Vale, copiado. Alfa, hemos elegido arco. Vale, estupendo, yo también. Bueno, cambio de frecuencia del cisterna. Enfield, 1, 2, request rejoin. Eh, como... Eh, comunico que alfa ha pasado a frecuencia de arco. Arco, 1, 1. Uzi, 1, 1. Request rejoin. Uzi, 1, 1. Arco, 1, 1. Proceed to pre-contact at 16,000 at 2, 0, 0. Spike, 14. Es Spike, ¿dónde? Cerca del arco. Pues eso parece, no lo sé. Sí, están lejos, eh. Están dándole a los suyos, los F4. Vale, vale, copiado. Es que los mensajes los oía muy bajito, ¿no? No los escuchaba, la verdad. Sí, no sé por qué, han salido bajitos. Vale, contacto con... Veo otro aquí, otro Harry. Sí, estoy a las 6 ya del cisterna. ... ... Spike, 1, 6. ... ... ... ... ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, estoy aquí ya, solicito Interrogo, interrogo, ¿tenéis SPICE de 14 y 16? Sí, afirma, pero están haciendo su propia guerra, ¿eh? No, 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 estoy esperando a que tomes tú a la izquierda, va a tomar yo a la derecha Ready, pre-contact Vale, vale Return free contact Vale, en visual con cisterna me pongo un patrón de espera a izquierdas Ready, pre-contact Return free contact Ready, pre-contact Re-contact De todas formas, el S-6 no nos está apuntando a nosotros Hay un bug que se ve que está apuntando a los SP-14 y no sale a nosotros también Ready, pre-contact Return free contact Ready, pre-contact Contact Clear contact You're taking fuel Contact You're taking fuel Number Susan You're taking fuel o Alfa, el bravo de control, el espacio algo está despejado, contacto, no hay duda de que el unido está cambiando, se ha dado que informe de la presencia de un buque de huella que se dirigió hacia nuestra flota, es de la justicia de la cabana, se encuentra en un buque de 47 de pulsa y a unas 70 millas. A ver, tengo 5.800 libras, ¿será suficiente o hay que hacer más? Déralo, pues será. Vale, copy. Líder de 2, mire el nuevo mensaje que ha habido. Sí, sí, la fragata, sí, sí. Terminó de repostar, bravo. Sí, afirma, puedes entrar. Copy, entrando. Vale, Alfa, me dirijo con mis compañeros. Vale. Cuando acabéis de repostar, ir a Whisky 9, ¿vale? Mis compañeros todavía están con las lanchas, me dirijo yo a ayudarles. Copiado. Ready, pre-contact. Clear to contact. Transfer complete. Disconnect. Vale, completado. Contact. You're taking fuel. Junen, te espero, me dirijo a Whisky 9. Espérame, nos vamos juntos. Vale, copiado. Steinhoff, ¿qué haces? Uno de tres, me estás copiado. Sí, afirma. Está hablando, puede ver en el contexto. Es que hemos cambiado a frecuencia del tanque. Vale, vale, Alfa de Bravo. Bravo ya va hacia Whisky 9. Algunos de los compañeros ya están en Winchester. Por lo que nosotros vamos a empezar un poco la tarde y esperaremos a que lleguéis vosotros. Paso a la frecuencia del portaaviones, a la marea del portaaviones. Vale, copiado. Transfer complete. Lleno. Vale. Alfa, pasamos a frecuencia, a la uno, en con dos. Copy. Una de tres, un jogo. Deberíamos ter centro activa la frecuencia interna 133 para volarmos los tres, ¿no? Líder, está en frecuencia alfa. Líder por malla, líder por malla, líder alfa de dos. Canal 1, con dos. Líder por malla. Líder por malla. Júper. Calder. Salad por malla. Eres el circuito. Bien, tremendo. Mmm. Líder por malla. Beneire por malla. Si te ent Rexitan. O a encer외. Líder Alfa de Alfa 2 me recibe por malla. Chulén, estoy en canal 1.2. ¿Me recibe ahora por canal interno? Frecuencia 1.3. Se me encuentro buscando la supercambia. Se me encuentro buscando la supercambia. Se me encuentro buscando la supercambia. estamos en contas canal 1 esa firma no puede ser una 233 que no puede ser es uno dos tres cinco a cambio cambio vale cambio cambio me recibe por interna ahora por interna afirma a ver uno dirigiéndome a whisky 9 50 millas de distancia y ascendiendo haciendo a 25.000 pies cuidadito 2 1 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 4 4 5 5 6 7 7 7 8 8 8 vamos a whisky 9 verdad líder si afirma ahí debe haber una fragata 25.000 pies 25.000 pies ¡Gracias! ¡Gracias! Objetivo localizado Copy, estoy a sub-6 Me voy a dejar espacio Para entrar a atacar Parado de Alfa Comunicamos localización del objetivo Ahora firma, el grupo Bravo también la tenemos localizada Alfa de Bravo, ¿cuántas millas estáis del objetivo? 33 millas Vale, yo estoy a 16 millas, a 100 segundos de lanzar Entro yo primero con dos bombas Vale, copiado, yo luego entraré con tres Que llevo carga desigual y estoy encoñado Vale, copiado, nosotros también tenemos gente que lleva la carga desequilibrada All musun? No Yo aprobio Quédio Bueno Pues Estoy encoñado Autor Execto No, no, no. Uno, veinte millas, ciento veinte segundos. Dos no la tiene localizada, ¿eh? Dos no la tiene localizada. Para una, sería suficiente. Vale, copiado. He visto algún splash, pero fallado. Sí, al principio sí que me ha dado como impacto. Líder, tiene la fragata, para que me la lase. Sí, afirma, pero voy a hacer el ataque ahora. Mi clave es... 1, 2, 3, 1. Copi, espero su ataque y luego me la sigue enlaceando. Estoy enlaceando, estoy enlaceando. Bomba afuera. Copi, estoy a 47 segundos de bombardear. Siga laseando. Líder, estoy a... 13 segundos. Ataque fallido, el mío. No entiendo por qué dos bombas lanzadas y las dos han fallado. No entiendo por qué. Bueno, güey, bueno, güey. ¡Gracias! 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 ¡Ataque fallido! Voy a buscarlas ¡Gracias! Alfa de Bravo, agote de munición ¡Copiado! ¿Qué municiones queda? Interrogo 4GB12 ¿Y a 2 y a 3? A mi me quedan 2 Puedes entrar a Chunen Yo he sobrevolado el objetivo No puedo atacar Copy, voy a ver si lo localizo Lo perdí ¿No se te queda fijo en el T-POF? No, no, no No entré No entré No lo localicé Lancé las bombas con su laseo Ah, yo había dejado de lasear Yo pensaba que ya tenía solo objetivo y he dejado de lasear Negativo, le dije que cuando lanzara que no dejara de lasear Lancé dos bombas que claro se han ido fuera Lancé dos bombas que claro se han ido fuera No, no, no No, no, no No, no Eh... ¿Tiene Spike de la flagata en su RW? Negativo Entrando Alfa de Bravo, estáis atacando Alfa de Bravo, estáis atacando Afirma, un momento Afirma, un momento Un momento Ose aguey Los acy e el ataque afirma pero si no localizó la zona no lo puede soltar y ahora mismo estoy en la santo sí pero para que te salga la barra de caída necesito marcar una zona sale al aft y empezar a buscar el aseo pero poniendo mi frecuencia 1 2 3 1 las 4 4 bombas y las 4 han fallado, no entiendo por qué, pero es así, Chunen va a intentar realizar otro ataque. Vale, copiado, voy a entrar yo también con 2. Bravo, Alpha 1, voy a rastrear hacia el white point, dirección white point 9. Vale, laséando. Localizado. Ahora para que me fijen ahí el tempo, ¿cómo lo hago? Pues nada, el... El TDC down, ¿hay que darle ahora? No, negativo, no creo que sea necesario, ya está como tal, ¿y es eso? Disculpad las comunicaciones. Nada, tranquilo. Bravo 1, virando a 30 segundos en caliente. Copiado. Junen, vas a entrar por Tauwai, enlaceando. Negativo, 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 no lo tengo localizado. Ah, pensaba que sí, eh, dejo de la seara, eh. Capi. Capi. Dé향o. Peque. Capi. Capim. Capi. 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 ¿En su grupo no hay más bombas? ¿En su grupo no hay más bombas? Vale, copiado por vidrio ya a caliente Eh, Chunen, ¿tú me dirás? Es que no sé dónde está ¡Chunen, te lo puedo volver a lasear! Un momento, tengo spike de un save que me está lanzando plumas Vale, bueno, en caliente a 30 segundos Copiado Bombas fuera laseando No, 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 no... ¡Mirld off! Buen ataque Aquí control, buen trabajo, por desgracia no era la que buscábamos sino la Sahan, otro destructor de la flota enemiga, ahora pueden dirigirse hacia WSK8 donde recibirán instrucciones para RTB Vale, nos dirigimos hacia WSK8 Vale, copiado, en mi caso RTB Buen ataque Querido plan, para WSK8 en común Copiado, eh, 1RTB, estoy simulizando Para Alfa y Bravo, un avión de guerra electrónica ha detectado las transmisiones de indique que podría ser la Zabala Den la vuelta y acaben con él, el rumbo es 023 y 40 millas de 1018 Vale, Alfa, creo que eso es lo que son de munición todavía Afirma, si la localizas, se los lanzo Va, según la información, está cerca de Whisky 10 Si, el 3, no te he copiado nada En 2, puedo subir a aterrizar Si, 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 si Ok, 3, aterrizar, va a aterrizar Ok Vale, Alfa de Bravo, tengo la frágata localizada Vale, copiado Va a actuar Toma tú el mando Yo me dirijo a la base Vale, entiendo que Chunen va a entrar a por la Whisky 10 Si, afirma Bien, digamos Seguimos 好了 En efecto En El chulón la tienes localizada Negativo, un momento Esa firma, esa firma, la tengo Copiado, uno a cuarenta y tres millas del portal de MES Bueno, güey No hay que hacerle hacerle copas Sin munición Negativo, engancharon el láser a última, han explotado en la popa, pero no han alcanzado el objetivo Vale, pues estamos todos en Winchester, vamos a Juan Carlos ¡Suscríbete! 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 No hay nada más que ver. No hay nada más que ver. No hay nada más que ver. Sí, no hay nada más que ver. No hay nada más que ver. 1-1-0, inbound. 1-1-0, inbound. 1-1-0, fly heading 3-3-0, 4-2, QF-2-9, F-O-9-3, Runway-2-2. Alfa-1, Alfa-1 de Bravo-2, estoy próximo a su situación con la flota a la vista. ¿Va a tomar tierra usted primero por el nivel de combustible? Bueno, yo no estoy apurado, voy a hacer casi uno. Inicio patrón, estoy a punto de entrar en inicio. Bien, recibido a usted, sí, y con la distancia que llevamos es suficiente. Vale, copiado. Ahora mismo inicial. Bien. 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 Quina recorder. Bien. Amplio. ç ederse el soma esténteniendo su posiciónento. Y ya este ee y evSpaceq porield information. Monarito en color. ¡Gracias! 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 ¡Viento en cola! ¡Y son... Alfa 1 final larga Alfa 1 final larga Está girando, cuidado, está girando Alfa 1 final larga 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 El barco se ha parado y estoy entrando de costado, volando de costado. En corta final, semi-transición, no sé qué es esto. No sé qué es esto, no sé qué es esto, no sé qué es esto. No sé qué es esto, no sé qué es esto. No sé qué es esto, no sé qué es esto, no sé qué es esto. No sé qué es esto, no sé qué es esto. Alfa 2 para inicio. No sé qué es esto. No sé qué es esto, no sé qué es esto. No sé qué es esto, no sé qué es esto. Vale, copiado. Alfa 2 inicial. Alfa 1 establecido en marcha de 5000. No sé qué es esto. 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 Alfa 2, viento al colar. Alfa 2 en cubierta. Alfa 2, viento al colar. Buena ilusia. Buena. Alfa 2, girando así. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Alfa 2, larga final. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Está loco, el barco está loco. Alfa 2, corta final. Gracias por ver el video. Debe estar esquivando el ataque de algún submarino o algo así, porque por Dios... O no, que es off. Perdón, 4. Alfa 1... Alfa 1, apuntado. Apuntado. Bravo 4, virando a base. Alfa 1, apuntado. 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.